El Consejo de Personas Mayores, compuesto por representantes de asociaciones y ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León, se ha reunido con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Juntos han aprobado la Estrategia de Prevención de la Dependencia para las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Activo 2017-2021. Una estrategia que va dirigida a las 600.000 personas mayores de 65 años que residen en nuestra comunidad, que va dirigida también a las familias y a los cuidadores y que va dirigida también a la sociedad, al entorno. Para abordar estos tres ámbitos, esta nueva estrategia contará con un centenar de medidas, entre las que destaca el proyecto A Gusto en mi Casa. Las personas mayores quieren vivir en su domicilio, quieren tener una atención de calidad en su domicilio y en su entorno y aquí en Castilla y León esto cobra mayor relevancia, pero también mayor reto por la comunidad en la que vamos a desarrollar la estrategia. Y es por ello que vamos a poner en marcha este nuevo proyecto, experiencia innovadora, que es A Gusto en mi Casa, para que las personas puedan envejecer en su casa con calidad. De tal forma que puedan recibir los servicios y los apoyos que precisen en su domicilio, los apoyos formales, la teleasistencia, el catering, el servicio de ayuda a domicilio, los apoyos informales, que es la familia, el vecindario, las redes, el voluntariado, pero también la conexión con la Consejería de Sanidad, con los servicios de salud de Castilla y León. Otras de las experiencias innovadoras de esta estrategia será la atención en la fase final de la vida, el envejecimiento de las personas con discapacidad, la protección ante el engaño y prácticas fraudulentas o el apoyo a los cuidadores. Ya abordamos la estrategia de protección. Gracias. 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 Gracias.